Ahora nos vamos hacia la provincia de Catamarca, porque allí hubo rally y allí justamente nos estuvimos comunicando con la gente y también agradeciendo todo lo que tiene que ver con el informe que nos hicieron llegar desde Catamarca con la quinta fecha del rally provincial catamarqueño que se corrió en la vecina localidad de Icaño, allí en el este catamarqueño, todo el informe con los resultados de esta quinta fecha del rally catamarqueño. Mario Zampallo se quedó con la quinta fecha del rally provincial catamarqueño que se corrió en Icaño. Fue organizado por la AMM Rally y con la fiscalización de la Federación Catamarqueña del Deporte Motor. El cronometraje estuvo a cargo del agente de Acrode y el apoyo se contó con el apoyo de la Secretaría de Deportes de la provincia con la adhesión de la Municipalidad de Icaño. El rally se corrió por caminos del Departamento de La Paz y correspondió a la quinta fecha del Campeonato Provincial del rally catamarqueño. El binomio, integrado por Mario Zampallo junto a Vicente Andreata, a bordo de un Mitsubishi Evo 9, se adjudicaron la categoría N4, fueron los más veloces y a la vez fueron escoltados por dos automóviles también Mitsubishi Evo 9, uno conducido por Ariel Rojano y el otro conducido por Antonio Prevedelo. Mercado Rojas, a bordo de un gol, ganaron en la clase A7, mientras que Mario Martínez, navegado por Ariel Santillán, se quedaron con la N2 a bordo de un 4K. Jordano Vergara, con un Volkswagen Senda, ganaron en la clase A6, mientras que la convocante clase N1 quedó en manos de Ricardo Collado, navegado por Gabriel Gubaira. Barrientos, Amaya, ganaron en la A5B, mientras que en la A5 ganó Jorge Veli, navegado por Franco Rocha, a bordo de un Fiat 128. En la clasificación general, Mario Zampallo, Vicente Andreata, con el Mitsubishi, fueron los ganadores. La segunda ubicación para Ariel Rojano, Sebastián Carrizo, también con un Mitsubishi Evo 9. Antonio Prevedelo, Leandro Londero, se ubicaron en la tercera ubicación. La cuarta ubicación fue para Lucas Mercado, Héctor Roja, a bordo de un gol de la clase A7. Mariano Martínez, Ariel Santillán, con el 4K de la N2. Quinta ubicación en la general, Ricardo Collado, Gabriel Gubaira, con un gol de la clase N1. Quedaron con el sexto puesto, séptima ubicación para Carlos Barrientos, Julio Aparicio, con el gol de la A7. Mientras que Jorge Romero, Arturo Villalba, con el gol de la N1, se quedaron con el octavo lugar. La novena ubicación fue para Ariel Sánchez Ezequiel Queral, con un Mitsubishi Evolución 9 de la N4. Y el décimo de la clasificación general fue Fabián Dorado, Maximiliano Carmatich, que corrían con un gol y pertenecían a la clase N1. En la clase N4 ganó Mario Zampallo, Vicente Andreata, con el Mitsubishi, seguido por Ariel Rojano, Sebastián Carrizo, también a bordo de un Mitsubishi. Antonio Prevedero, Leandro Londero, con el Mitsubishi. La cuarta ubicación para Ariel Sánchez Ezequiel Queral, todos con Mitsubishi. La categoría A7, el ganador fue Lucas Mercado, Héctor Rojas, con el gol. Mientras que en la segunda ubicación fue para Carlos Barriento, Julio Aparicio, también con un doble B-gol. Mientras que Jorge Coronel, el hombre de Tabso, navegado por el friense Gustavo Pineda, se ubicaron en la tercera posición. En la N4, el único automóvil que llegó fue el Ford K de Mario Martínez, con Ariel Santillán. Mientras que en la clase N1, el ganador fue Ricardo Collado, Gabriel Gubaira, a bordo de un gol. Mientras que Jorge Romero, Arturo Villalba, también con un gol, se ubicaron en la segunda posición. Otro gol para Fabián Dorado y Maximiliano Caramatic, que se ubicaron en el tercer puesto de la clase N1. En la clase A6, el único automóvil que llegó fue el de Gabriel Giordano Rodrigo Vergara, que fue el Volkswagen Senda, ganadores de la clase A6. En la clase AB5, Darío Barrientos, Ezequiel Amaya, con el Fiat 147, fueron los que se adjudicaron en la prueba. Mientras que Samuel Gómez, con Walter Ponce, con el Fiat 128, se ubicaron en segundo, tercera ubicación para Fabricio Narváez, Marcelo Seco, con un Fiat 128. En la última categoría, en la A5, el ganador fue Jorge Vélez, navegado por Franco Rocha, con un Fiat 128. Cristian Ahumada, el hombre de recreo, con Alejandro Ferreira, a bordo de un 147, se ubicaron segundo. Mientras que tercero fueron Ulises Rementeria, con Felipe Rementeria, a bordo de un Fiat 128. Cuarta ubicación y cerrando la clasificación, con un Fiat 128, Juan Valdés y Carlos Soria. Esto fue la quinta fecha del campeonato provincial de Rally Catamarqueño, que se corrió por los suelos del Departamento La Paz.